Gente, estamos en el glorioso, a veces infame, paseo de las leyendas del Atleti. Y mirad lo que tenemos aquí, la placa de Joao Félix. También la de Courtois, que recordaba, fue arrancada, no tiene signos de ello, ahora lo vemos. No os imagináis el frío que estoy pasando, es todo esto de aquí, placas, y conforme vas, más para el fondo son jugadores más antiguos. Nos encontramos en la de Joao Félix, que hace una semana, o un poco más a lo mejor, es la que fue atacada, del partido contra el Barça. Quedan restos de esta suciedad, quemaron hasta una camiseta encima, y hay una marca de una cruz que creo que ya estaba, no del partido contra el Barça, sino desde mucho antes que haya esa cruz. Lo normal es que una placa esté así, no entiendo si es por los 100 partidos. Persálico, justísimo. Hay jugadores que la tienen, pero están ahí sin nada. La de Courtois, fijaos que es la única que tiene como aquí unas marcas de soldadura, ¿no? Estos puntitos de aquí que os estoy señalando. Si vemos la de Jiménez, vemos que el escudo tiene una silueta única. Esto fue la temporada pasada en el partido en el que Madrid visitó hoy el Civitas Metropolitano, creo que en partido de Liga. 154 partidos en 3 temporadas de 2011-2014, Courtois sigue teniendo la placa. Como os digo, se detecta rápido, ya no solo en la suciedad de la placa, fijaos el alrededor, ¿no? Aquí hay marcas como de fuego, a lo mejor más negro. Fijaos el alrededor de cualquier placa normal, ¿vale? Pues está sucio como cualquier suelo que pisan. Pero aquí hay como mucha más proporción de chicles por metro cuadrado, y suciedad y pisadas por metro cuadrado. Ya os digo, nos podríamos poner aquí a mirar todas las placas, porque estoy pasando mucho frío, y sé que las que queríais ver son esas, así que aquí están. No sé si algún día las van a retirar, si no, ¿qué opinas? No sé si algún día las van a retirar, si no, la cuatro, ¿qué opinas?